En los anteriores capítulos Estamos aquí y no sabemos dónde estamos El jefe se le ha escapado que vamos a cargar la cena Hemos estado haciendo aquí las sesiones de fotos con la nueva ropa de FOMA Vamos a ir al Pitín, al estadio de Mar Menor No, guapa, ¿dónde quieres que te lleve? Bueno chicos, ya estamos por aquí La verdad es que lo estamos pasando un poco mal con el calor O sea, si me veis que estoy roja perdida Es que hace un calor de leches Estamos en Murcia y hay ola de calor O sea, es el día más caluroso en mucho tiempo Estamos por aquí ya con los cochecitos Para grabar el spot Bueno, parte del spot porque la otra parte es en la casa Así que bueno, ya veréis cositas Igual, luego se mete la música y un videoclip Claro, claro Bueno, os habla Laura del futuro Después de haber pasado un calor de la leche Hemos ido a por algo de comer Y estamos aquí todos comiendo en familia Allá en la casa A pegarnos ahora un bañito en la piscina Y a seguir grabando Así que bueno, vamos a comer que me muero de hambre ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Uy! No hace falta darle puente A ver, no, venga, venga Cuando venga lo pasamos A ver, cuento dura la pelota Está fácil, más fácil, mira ¡Ojo! ¡Ay, lo paso! ¡Ay, qué esquina! ¡Pero que no hacía loco! Estamos ya en la habitación Nos hemos duchado y todo Después del bañito a la piscina Carla y yo hemos estado haciendo unos freestyles En la ducha Ella desde la cama Y yo desde dentro Y bueno, en fin ¡Venga, enséñale uno! ¡Dale! Venga, os dejo por aquí un freestyle ¡Oh! ¿Cómo estás conmigo? ¡Soy un árbol! ¡Hay un amigo conmigo! ¡Que me quieres sonreír! ¡Ay, ay, ay, amigo! En fin Que vamos a seguir ahora rodando el spot de HOMA Y después vamos a hacer barbacoa La barbacoa Como me gusta La barbacoa Posame como una de esas musas francesas Para ser como una musa Debemos de coger la toalla mojada Y ponernos nuestra cabeza Una vez puesta nuestra cabeza Tenemos que hacer un giro de 90 grados ¡Pero de que hay! No sé si es como era pesada Entonces Tú haces así Pequeño Hazos un poco así Así Hola ¿Quieres chocolate? Nos vemos a ir a ver Voy a tontas ¡Oh! ¿Quiénes son esas? ¿Qué peligro? ¡Qué peligro! Al puente ¿Vamos al puente? ¡Gracias! 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 Bueno gente Me alejo porque hay música Y me salta el copyright Estamos viendo todos los vídeos De la mañana De cuando hemos ido al campo Y de por la tarde Cuando hemos estado grabando aquí en la casa Y son flipantes Solamente hemos visto los del dron Nos faltan ver los de la cámara Bueno los de los cámaras Y bueno la verdad es que tiene un pintote increíble Yo lo estoy pasando bastante mal Porque bueno vosotros veréis este vídeo Ya cuando se haya anunciado Pero ahora mismo es 1 de agosto Y no podemos decir nada Ni por redes Ni absolutamente nada Así que bueno Esto está siendo increíble gente De verdad Tengo muchísimas ganas de que veáis el resultado Y de ver todo ya terminado Y está haciendo Charlie una barbacoa La barbacoa La barbacoa Como me gusta La barbacoa Guapa Aquí voy a poner una música diferente Porque me salta el copyright Tortilla de patatas Con cebolla Con cebolla Con cebolla ¿Y es la luna? Es la luna Mira estoy un pulgar Porque con cebolla Te crece la memoria Vamos a hacer una improvisación Porque lo acabamos de decidir ¿Estás enfocado? Ya te he enfocado Empieza tú, va Empieza tú Empiezas tú porque lo digo yo Porque yo me siento un calamardo Aquí en la playa, en la arena estoy Y ahora continúa tú, Laurita Toy Voy a cerrar la puerta porque se me va a escuchar hasta en Nerja Nerja En la verja Qué susto me diste ¿Cómo te has quedado? Mira, ponte Nunca has visto la típica foto de los dos angelitos Que salen así Mueve los pies Que no me des hostia Calamardo No lo aguanto Ayuda, policía ¿Qué va a poner una denuncia? No me aguantas de verdad No te aguanto Yo a ti tampoco Vale, que hacemos nos Esto es perro de la montaña rusa Escuchame Yo quiero mucho a todo el mundo Tenemos una conversación pendiente Pongo en contexto gente Estamos en directo desde la cuenta del club de Twitter Con las donaciones de las inscripciones Han conseguido que esta gente se tiren a la piscina Así que han cumplido Ostras ¿Qué pasa chavales? Tenemos muchas cosas que enseñaros Y yo creo que va siendo el momento Pero como puede ser tanta calor No sé qué suelta ¡Suscríbete!